Hace dos meses, en el Complejo Educativo del Cantón Valle Grande del municipio de San Simón, implementaron un jardín sensorial que consiste en que los pequeños estudiantes desarrollen sus habilidades a través de los sentidos. En diferentes jornadas aprenden sobre las plantas y sus tipos. Este jardín sensorial ayuda mucho a los niños a aprender con sus cinco sentidos. Él puede observar, puede tocar, puede oler las plantas aromáticas, puede también saborear las plantas alimenticias que hay en el jardín. Ellos hacen un recorrido en lo que le llamamos el sendero sensorial, donde él se quita sus zapatitos, sus calcetines, y comienza a hacer el recorrido por las diferentes bandejas que tenemos con material sensorial, para que él pueda sentir y aprender. La estrategia tiene por objetivo que los niños y niñas estudiantes del centro educativo aprendan de una forma práctica, pues al observar y tocar los objetos, permanecen más en su memoria. Según la docente, los resultados son varios hasta el momento. Este recorrido se hace una vez por semana o dependiendo de las actividades que se tengan programadas. Se programan y se hace el recorrido para que ellos puedan observar. Un día diferente se trabaja con lo que es los sentidos. Digamos, este día vamos a trabajar con las plantas ornamentales, observando los colores, las formas de las hojas y de las flores. También podemos trabajar otro día con lo que son las plantas alimenticias, en donde ellos van haciendo el recorrido por el sendero sensorial y van señalando las plantas que pertenecen a esa área. En todos los centros escolares donde se cuenta con educación parvularia del municipio de San Simón, están implementando esta modalidad con el apoyo de EDUCO, puesto que es una nueva forma de que los pequeños desarrollen y adquieran conocimientos nuevos. Bueno, fue por parte de EDUCO, nos dieron una capacitación, luego la licenciada Isabel, ella nos ha ayudado mucho, nos ha dado información, incluso pues nosotros hemos puesto en práctica nuestra creatividad, y también los padres y los niños. El jardín sensorial es un espacio adaptado a los niños y niñas para que a través de los cinco sentidos puedan identificar plantas de diferentes tipos y posteriormente objetos. La estrategia en San Simón es innovadora, pues es la primera vez que se implementa y se espera se continúe expandiendo en todo el departamento de Morazán. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.